Bienvenidos a la mejor tienda de electrodomésticos de alta gama, ubicada en la ciudad de Cali en la avenida Sexta Norte. Aquí encontrarás las mejores marcas a nivel internacional y tendrás la oportunidad de interactuar con nuestros equipos para que vivas una experiencia de compra única. Queremos sumergirte en un mundo lleno de diseños únicos, alta tecnología y sofisticación. Te esperamos. Gracias.